Bueno, era una tremenda promesa del fútbol. Hablamos del club atlético River Plate, jugó de mediocampista, pero también tuvo su experiencia hasta incluso en el seleccionado. Hablamos de una gran figura del fútbol que ahora está detenido por el robo a una casa. Cae la policía y responde a los tiros. Marcelo Padovani, contanos de quién estamos hablando y dónde estás. Buenas tardes, estamos en el partido del 3 de febrero. Estamos hablando de Sequiel Sirigliano, un joven futbolista de 30 años que estuvo en Italia, Sole, hasta febrero de este año, jugando en la división D del calcio italiano. Una gran promesa de River, como decías, debutó en el año 2010. Lo que estaba mostrando, Sole, arrancamos con esto, es la calle Olavarría. Ahora, ¿por qué la calle Olavarría aquí en 3 de febrero? Porque aquí, a unos metros, Sirigliano comenzó... En realidad, lo primero que hizo fue entrar a una casa. Entró a una casa, la casa estaba cerrada, no pudo entrar, quedó en el jardín, disparó allí, hizo un primer disparo. La gente de la casa Sole llama al 911, pero Sirigliano ya estaba fuera de la propiedad. Y por eso estamos mostrando la calle, porque aquí, a unos metros, sobre esta calle, la calle Olavarría, disparó otra vez, disparó otra vez, y allí la policía sí comienza a perseguirlo. Y aquí, mirá, a unos metros de esta esquina, sobre esta calle, lo detienen a Sirigliano. Esto fue ahora, hace un rato. Marce, lo que vos nos estás contando, no estamos hablando de un gran ladrón profesional, estamos hablando de alguien que estaba fuera de sus cabales, que va a tener que responder a la justicia igual, pero si intenta entrar a un lugar, roba, dispara, y después sale a la calle y dispara, porque si no tiene mucha lógica de delito, por más que parezca un delito, sino que tiene lógica de una persona que muy bien no está en sus cabales. No está en sus cabales. Él ya tiene un antecedente penal en 2015. De hecho, eso fue casi como la luz que se enciende. De manejo. Manejo con un autotrucho, sin registro, alcoholizado, digamos, un montón de cosas que hacen que, para entender quién es este jugador, juega dos mundiales, se lo ponía como el reemplazo futbolístico de Mascherano. Imaginate lo que era a nivel promesa futbolística. Jugó dos mundiales, estuvo en River mucho tiempo, y de repente esto, empiezan los problemas de conducta, se lo aparta y se lo encuentra en este episodio en 2015. Marce, ahora esto, me imagino, debe tener consecuencias tremendas para él a nivel judicial, porque él llega a accionar el arma. Bueno, de hecho está detenido. El arma es una 9 milímetros, sí, un arma 9 milímetros, cargada con una bala en la recámara, y el arma cargada con 11 balas, según la información que trascendió de parte de la policía. Ustedes imagínense la conmoción aquí en el barrio, un día feriado, tranquilo, porque, claro, no hay mucho ruido, un día normal quizás haya más tránsito, entonces los disparos se escucharon perfectamente de parte de los vecinos, y allí la conmoción llama a esta familia, como te digo, al 911, y aquí a mitad de cuadra, aquí a mitad de cuadra, sobre la calle Olavarría, comienza Sole, después de salir de la propiedad, porque ya la gente que estaba en la casa había llamado al 911, dispara otra vez, llega la policía y lo empieza a perseguir, y allí es que detienen a este chico ciriliano, ese que es el ciriliano exjugador de River, de 30 años, que vos preguntabas la situación judicial, bueno, ahora está preso, Sole, ciriliano ahora está preso aquí en 3 de febrero. Pero hay que ver si van por el lado de una persona que está enajenada, y que por necesidad de consumo sale y hace todo este desastre, o si era alguien que ya tenía algún grado de cultura tumbera como para salir a robar, sí. Sí, ustedes, fíjense, en Rolo, él es detenido, digamos, con una campera negra, o sea, tenía una campera negra, como que se estaba camuflando, una camiseta del PSG, y un pantalón de boca, allí se ve claramente, en la foto de la detención, la vestimenta de este joven, que intentó escapar de la policía, la policía lo agarra contra el piso, contra allí, contra la vereda, más específicamente, no tanto sobre el asfalto, sino contra el cordón de la vereda, y allí es donde lo esposan, y se lo llevan preso aquí en 3 de febrero. Ex jugador de River, Ezequiel Ciriliano, quien gusta del fútbol, y quien escuchó el fútbol habitualmente, o quien ve habitualmente los domingos, lo tiene seguramente presente, a este joven jugador en su momento, y promesa también de River en su momento. Gracias Marce, ya volvemos.